Si lo voy a decirle para el mundo entero con la 5K en homenaje pues a este simbología de la lucha contra el cáncer, por eso la camioneta Villa Rosada, estamos esperando que salgan los discapacitados, las personas con discapacidad y ahí va pues a la gente apurándose porque en 5 minutos ya están los discapacitados saliendo. ¿Usted no va a correr? ¡Anazón! Me parece que sí, va por el puente pasado y no me parece. Si lo voy a decir, ya va a arrancar la 5K Primero los discapacitados, estamos esperando que lleguen a ir por este punto Ahí están los discapacitados Con el lino nacional usted da inicio a esta 5K Acá en Siloé, Cali, Colombia Vamos a ajustar unos cuantos segundos del lino nacional Como ustedes pueden observar, miles de caleños rumbo a la 5K Vamos a arrancar con la carrera con discapacidad ¡Suscríbete al canal! 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 Segundo entero, 3, 2, 1 y sale la competencia, los discapacitos. Salen las plantas de discapacidad, esto es ciro decílice del pan.